Es momento de conversar con Gonzalo Carrión, fundador y coordinador del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad, quien nos hablará sobre la audiencia que esta organización sostuvo junto a otros participantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución, criminalización y judicialización de la población campesina de Nicaragua. ¿Cuál fue el objetivo de esta audiencia? Bueno, hoy en el marco del 173 periodo de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el movimiento campesino cuyo coordinador, Medardo Mairena, fue acompañado por el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Acción Penal a través del abogado Boaner Reforno por nuestra parte estuvo mi colega Wendy Flores y era poner en conocimiento más de cerca la grave situación de violaciones a derechos humanos contra la población campesina La temática era la persecución, la represión, la represión, la criminalización contra la población campesina incluyendo el desplazamiento y un tema central fue las ejecuciones arbitrarias que el monitoreo del colectivo de derechos humanos llegó a tener una población de al menos 30 personas que han sido asesinadas en la mayoría con patrones similares a las ejecuciones arbitrarias de ese tipo de ejecuciones que se han venido dando desde hace más de 10 años en Nicaragua entonces logramos poner una vez más en la agenda el tema de las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos y particularmente contra la población campesina porque en la medida que hay mucho aislamiento, lejanía hay menos posibilidad de la fiscalización social y a través de los medios hay riesgo de mayor impunidad que la que existe en todo el país entonces eso fue visibilizado ¿Cuál es la relación de la comisión ante estos planteamientos y la exposición de este tipo de hechos que han venido ocurriendo en Nicaragua? La Comisión Interamericana veíamos que reafirmó su compromiso de promover y proteger los derechos humanos de la población nicaragüense mucha gente en Nicaragua conoce la labor que incito hizo la Comisión Interamericana en temor a equivocarme la Comisión en Nicaragua se volvió popular porque se identificó con lo que estaba pasando en la población y hoy encontramos esa restrictividad con un hecho que lamentar, una vez más, el Estado de Nicaragua estuvo ausente la demostración de su desprecio que tiene a los mecanismos que promueven los derechos humanos pero fundamentalmente es coherente con el desprecio que ha tenido en perjuicio de la población nicaragüense a la que les ha violado los derechos humanos el Estado estuvo ausente, una vez más ¿Se puede establecer que estos son crímenes por cuestiones políticas? ¿Plantearon esa situación también ante la Comisión en esta audiencia? En el caso concreto de las personas que han sido asesinadas con características de ejecuciones arbitrarias tenían como claras características habían sido expositores o habían pertenecido a la resistencia nicaragüense en la contra su vínculo tenía en la actualidad en el contexto de estos 17 meses de brutal represión tenía un vínculo estas personas muertas como el caso de la familia Montenero que fue presentada el día de hoy ese ejemplo habían estado participando activamente en la protesta, en los tranques y se les dio la vida a uno en su propiedad trabajando en la finca y dos familiares en territorio hondureño entonces esa problemática definitivamente el patrón de las ejecuciones tiene como antecedente el vínculo de las personas es decir, no son muertes de la casualidad no son obras de la casualidad ahí hay una esta digamos característica además para los que nos ven la mayoría de esta muerte está en la impunidad en el medio de comunicación Gonzalo hemos abordado con detenimiento el asesinato de personas sobre todo en el norte del país pero además de estos casos que por supuesto son los más graves existen otras violaciones de derechos humanos que se han registrado en el campo en el caso del campesinado eso era como una demanda que urgía proyectar proyectar la realidad en el campo porque la lejanía verdad la lejanía la dispersión y además la política de terror limita para que las personas denuncien de manera contundente en Nicaragua en Nicaragua no hay condiciones para hacer uso de mecanismos y poner una denuncia para que se teclarezca un hecho con el campo esa realidad se empeora y entonces creo que en ese sentido se puso en agenda el tema de las graves violaciones contra el campesinado ¿verdad? ¿cuáles son esas otras graves violaciones? Además de las ejecuciones arbitrarias a la vida el desplazamiento de los campesinos miles de campesinos desplazados ya después desplazados tanto internos pero lamentablemente desplazados fuera del país es ligado al exilio la persecución la criminalización Bernardo Mairena dio un testimonio ¿verdad? de lo que ya se conoce de él pero conocerlo pues ya en estos mecanismos de manera formal eso es impresionante entonces desplazamiento asesinato persecución recordar que incluso los escarcelados siguen siendo perseguidos civilizando las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos también compartiendo el extremo abuso como expresión de tortura también de la violencia sexual para personas que fueron en la protesta o que son señalados ¿verdad? de terroristas de golpistas y que dieron como método extremo de tortura la violencia sexual ¿a quiénes señalan los campesinos como los agresores o atacantes? la forma operativa el modo operandi de estos asesinos eran en grupos de dos hasta 18 personas actuando la mayoría con armas de terror y la gente identifica participación de escuadrones de la muerte grupos paramilitares con conocimiento de la policía nacional y en el campo no es un secreto el ejército también tiene labores que no tendrían por qué ser desde hace años hacer las veces de perseguir personas no las capturas sino que las matan entonces aquí hay una implicación del Estado por acción y por omisión policía nacional que se encarga solo de descalificar a las personas diciendo casi que aceptemos que están bien muertos porque lo señalan de delincuente entonces no hay investigación los matan impunemente y esas fuerzas institucionales están comprometidas por reacción por omisión con la participación ahora de los cuadrones de la muerte de los que conocemos paramilitares finalmente Gonzalo tiene el colectivo información sobre los campesinos nicaragüenses que se han desplazado por persecución política a otros países como Costa Rica ¿cuál es la situación de estos campesinos? conocimos conocimos a campesinos que recibieron factos de balas en persecución esos campesinos fueron heridos su situación es mucho más dramática ¿no? porque incluso hay quienes tienen factos de balas todavía en su cuerpo al dolor que implica dejar la familia dejar sus propiedades en el caso del campesinado eso empeora porque a diferencia de lo que decimos de la ciudad los citadinos el campesino deja su tierra no todos no todos se vinieron con su familia y los que están con su familia es un drama digamos nada que ver con la calidad de vida ¿no? porque Costa Rica nos abrió las puertas a miles de nicaragüenses nos abrió las puertas pero lo que se llama todos los derechos humanos las necesidades básicas que son derechos trabajo educación salud y en el caso del campesino poder trabajar su tierra toda esa forma de vida natural en el campo eso fue enfocado sensiblemente y esta es otra expresión de las violaciones a derechos humanos este desplazamiento es desarraigo y es violento ¿verdad? además del en sí mismo el exilio es doloroso agradecemos a Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más impunidad Nicaragua 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 Gracias.